Bien, a esta hora 5 con 44, tenemos información en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera que nos va a dar cuenta de un accidente fatal que se ha producido hace solo unos instantes en la Costa Verde. Cuéntanos Yulisa, buen día. ¿Cómo están compañeras? Buenos días, Claudia, Pamela y a todos nuestros televidentes de Buenos Días Perú. Así es, iniciamos esta madrugada con una noticia muy penosa para toda una familia porque una joven de tan solo 28 años falleció luego que su motocicleta fuera impactada por un auto en la Costa Verde, más o menos a la altura de la playa Los Delfines. Tenemos la identificación de la joven, así como también hemos registrado en imágenes todas las diligencias de la policía. ¿Cómo es que la policía acercó la zona? Las imágenes dan cuenta de cuán fuerte fue el impacto. Vamos a ver. Tenemos que hablar de una víctima, una joven de tan solo 28 años que ha sido identificada como Ingrid Geraldine Corpus Leguía. Ella ha sido impactada por ese auto negro que estamos viendo en imágenes. La víctima viajaba a bordo de su motocicleta. Ha sido un impacto bastante fuerte en la Costa Verde, a la altura de la playa Los Delfines. Son dos camionetas, dos vehículos en realidad involucrados en este choque. Como vemos en la escena, se encuentra este auto de color negro, la motocicleta que es de la víctima y la camioneta blanca que también está a un costado de la Costa Verde. No se saben hasta el momento las causas del accidente. Peritos están realizando todas las diligencias correspondientes para determinar qué fue lo que ocurrió aquí en la Costa Verde. Lo cierto es que el auto negro ha impactado contra la motocicleta, un impacto bastante fuerte. Vemos el vehículo que está muy destrozado. Hay partes de la unidad por toda la Costa Verde. Y luego de este impacto, la motocicleta quedó debajo de esta camioneta blanca que estaba estacionada en este lugar. Sabemos que el conductor del auto negro ya se encuentra en la comisaría de Miraflores. Peritos están realizando todas las diligencias correspondientes. Ya levantaron el cuerpo de la joven de 28 años. La motocicleta también ya va a ser trasladada hacia la comisaría. Como ven, totalmente destrozada la motocicleta. Aún podemos encontrar las pertenencias de la víctima, como por ejemplo su abrigo, su lonchera. Se presume que ella se retiró del trabajo y tomó esta vía cuando se encontró lamentablemente con la muerte, con este accidente a la altura de la playa Los Bielfines en el distrito de Miraflores. Una madrugada más que lamentablemente tenemos que reportar pérdida humana producto de este terrible accidente. Las condolencias, por supuesto, a la familia. Yuli, vamos a avanzar también con la información.